¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y esta vez estoy en servidor privado. ¡Woohoo! Oigan, ya saben que yo ya soy fan de los 2.0, pero antes le mando un saludito y bechi en su kokoro a Itzaris, a Itzmia y a Akira. Muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal, yo es que los amo mucho. Bueno, ¿qué es? Es Mia juega y Sarita y en bajo Kun Kawaii. Sí, porque es que con sus apodos yo no puedo, oigan. No, 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 no. Maldigo el momento en el que Roblox decidió que se podían poner apodos. ¡Ay, miren! Yo me puse los lentes rosas, la verdad es que siento que se ve mucho mejor con los lentes rosas porque le da un toquecito de rosa. Y bueno, yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo... ¡No puede ser! ¡Tres videos diarios! Yo no digo nada, él lo digo todo. Se salió Kira, se marchó ya su barco, le llamó a libertad. Bueno, 1 a las 9 de la mañana, 1 a las 2 de la tarde, ya están las 5 de la tarde, todo esto es la Ciudad de México. Saben también que tienen mi código ZULYT en la tienda de Roblox. Por si van a comprar Roblox o algún premium, pues, apoyen un poquito más a este canal. Y nada, ayuda, por favor, ayuda. Necesito una ayudita en mi cocolo. ¡Ayuda! Ah, vale, ahí viene. Ahí viene. ¡Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Vamos, ahorita, vamos, vamos, vamos. La de la bien que la tengo bastante avanzada. Pero... ¡Eh, Sebas, 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 eh! Te voy a dar unos buamazos. Que yo creo, así como dato, que deberíamos correr. ¡Me habíamos avanzado más esa computadora! ¡Si, Sebas, no me vea bua demasiado! Vale, 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 me voy a tirar por aquí. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Y puedo avanzar un poquito más en la hackeación. ¡Perfecto! ¡Están arriba, están arriba, están arriba! Sí, se bajó por la... Por la cosita esa, ¿cómo se llama? ¡Ah! ¡La bajadita! No, es que tiene otro nombre. No me acuerdo cómo se llama. Vale, ese guamas eran a Sebas. ¡Somos los tres contra el mundo, eh! ¡Tenemos que tener mucho cuidado! Vale, ya está Sebas. Va a ir por acá, creo. Listo. Vamos, 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 vamos. No sé qué tan bueno sea que haya cerrado esa puerta. Pero lo salvamos, lo salvamos, lo salvamos, lo salvamos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo me voy por aquí. Me voy por aquí para ver si hay alguna aquí arriba. ¡Perfecto! Hay una. Listo. ¿Qué? ¿Cómo llego tan rápido? ¡Sebas! Gracias. Qué amable eres. ¿Qué amable? ¿Y dónde está Sarita? Oigan, ¿y Sarita? Vale, ya vi a Sarita. Vale, ya vi a Sarita. ¡Ay, ay, 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 ay! Perfecto, la salvé. Aguas, 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 porque va a venir por ahí. Ten cuidado, Sarita. Vale. ¡Ay, me arden un poquito mis ojitos! Es que ayer pasé mucho tiempo frente a la computadora. Y... Y... Pues así. Vale, ahorita te salvo, ahorita te salvo, ahorita te salvo. Entonces, ahorita me arden mis ojitos. No va a ser la de loco, ¿verdad? No. Es que el loco hace como que se va y regresa. Por eso me quedo así de... ¿Qué está pasando, doctor García? Oigan, ahora que lo pienso no me puse labial. Yo llegaría. Y se me olvidó. No puede ser que me haya atorado ahí. No te lo puedo de creer. ¿A dónde la lleva? ¡Ya no estoy! Bueno, lo salva a Zef. Perfecto, perfecto, perfecto. Tengo que alejarme lo más rápido posible. O sea... En cuanto me salven patitas, ¿pa' qué las quiero? Porque no, 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 no. Nos están bombaseando mucho. No sé, vienen mis compis. Sí van a venir mis compis. Yo confío en que sí van a venir. Pero tengo miedo de por dónde van a venir. Estoy tratando de ver. Ahí arriba hay alguien. Que creo que ya se bombasearon a Zef. Creo que se bombasearon a... ¡Ay, no, 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 no! ¡Zef, cuidado, 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 cuidado! Vale, están tratando de venir. Están tratando de venir. Pero les está cerrando el camino. ¡Uy, qué buena, Sarita! ¡Sarita! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Ay, no! No la había dejado tan avanzada. Espérate. ¡Corre, corre, 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 corre! Voy a saltar. Voy a saltar lo más rápido que pueda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, la salvaron, pero... Pero... Va a estar muy difícil esto. Va a estar... ¡Pero, ¿por qué me saltas? No, ya me congelé. Yo creo que ya... ¡Uy, Sebs! Que Dios te lo pague con muchas victorias. De verdad. Porque... Porque... No, 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 no. Yo ya estoy casi por morir. Aquí hay una computadora. Es que si vamos los tres juntos... Es peligroso, pero hackeamos más rápido. ¡Hackea, hackea, hackea! ¿Por qué no hackean? ¿Por qué no hackean? ¡Hacking! A eso se le llama estrategia. ¡Vámonos! ¡Qué buena, Sebs! ¡Qué buena, Sebs! Le cerró la puerta en su carota. Lo cual me dio la salida. Vale, 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 vale. La del avión. Tengo que ir al avión. Me voy a ir corriendo al avión. Bueno, no sé, espérense. Está aquí abajo la bestia. ¡Uy, terminaron una! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Estoy muy nerviosa. ¡No puede ser, Sebs! ¿Hasta dónde se lo llevo? Se lo llevo bien lejos. ¡Se lo llevo bien lejos! ¡Se lo llevo bien lejos! Espero que no me haya visto. Ahí creo que sí. ¡Ja, ja! Hizo lo que yo quería. Hizo lo que yo quería. ¡No, no, 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 puede ser. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Por las cajas, por las cajas, por las cajas! ¡Por las cajas, por las cajas! Vale, 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 vale. Me tiro. Me tiro. Me paso para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó, compi? ¿Qué pasó? Yo no sé. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Me atoré con la cosa! Bueno, bueno. Pero al menos la distraje hasta que terminaron de hackear. Al menos. Dios mío. Dime, por favor, que si las... si me salvan. ¡No, me está poniendo bien lejos! Bien, bien lejos. Yo creo que ya no llegan por mí, ¿eh? Yo creo que no. No, 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 no. Ya, no. F. Físima. Vale, Zeph está por ahí. Y Zavita... Vení en camino. No, es que estaba... Ya tenía muy poca vida. Vale. Zavita, cuidado, 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 cuidado. ¡Córrese, córrese, córrese! ¿Por qué no se van corriendo a la otra puerta? ¿Por qué se esperan ahí? Vale, ¿está Zeph? ¡Uy, Zeph! ¡Uy, Zeph! No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Vale, tú puedes, Zeph. No puedo creer que no te haya visto. Ya la perdiste, ya la perdieron. ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Ustedes lo pueden lograr! ¿Qué no quieren ustedes? Vale, sí, 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 tienen la puerta abierta encima. ¡Perfecto! Pues ya lo lograron los compis. Uno y dos. Perfectísimo. ¡Uy! ¡Aleja! Te mando un saludito de Chintuco Coro. Muchísimas gracias por traer la playera del canal. ¡Te amo! Vale, vale. ¿A quién le tocó? A Zeph. Hay que tener cuidado porque ya vimos que es muy, muy bueno. Bueno, pero podemos ser mejores y superarlos. Y yo digo que sí. Sí, 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 sí. No sé. Habrá que ir a ver primero las computadoras que están juntas. Bueno, después de que termine esta. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué me atoró? ¿Por qué me atoró con la bendita mesa? Ay, no, no te creo, no te creo. En cuanto lo escuché, corrí, pero... Me atoré. Si no me hubiera atorado con la mesa, me hubiera ido. No, no te lo puedo creer. Ojalá que vengan por mí. Vale, viene. Perfecto, gracias, compi. Que Dios te lo pague. Lo mejor o peor, no sé, es que ya avancé esto. Hasta la mitad. No, 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 no te creo. Me va a ver si... ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, la salvaron. Vale, la salvaron. ¿Verdad que te engañé? Vámonos. Vámonos, 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 por favor, vámonos. Después regreso a esa computadora. Después regreso a esa computadora. Cuidado, 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 cuidado. ¡Eh, eh, eh, ese es mi lugar! Vale, lo podemos terminar las tres. Uy, encima había dos aquí, no puede ser. No puede ser. Vamos, que sí lo podemos lograr, lo podemos lograr. Nada más hay que tener cuidado en cuanto venga a hacer correr. O sea, tantito que lo escuchemos correr, porque sí es muy bueno, nos podemos atorar. Yo voy. Ustedes no se preocupen, yo voy. Ustedes pueden terminar esa computadora, perfecto. ¡Uy! ¡Ay, me empezó a doler mi oído! No sé por qué. Pero que ellas terminen la computadora de ahí. Y nosotras buscamos otra. Ven, 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 ven. ¡Ah! 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 ¡Se cayó la compi! Eh, no sé, no sé, no sé. No, aquí no hay. Vale, ese es esta en la parte de abajo. No sé si ya habrán terminado la otra. Yo creo que sí, porque ya no le faltaba tanto. Entonces. Debe ser laberinto, la de la casa y esta. Bueno, no sé si laberinto o aquí. Laberinto. Cuidado. 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 Creo que lo llevé a las compis. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¡No! ¡Alios! Me marcho, me marcho, me marcho. Me voy a mi barco, le llamo libertad. Ya no me va a ver, porque se atoró. Corro, 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 corro. ¡No me vas a poder alcanzar! ¿Se marchó? ¿A dónde se fue? Se fue persiguiendo a otra compi, ¿verdad? Vale, vale, vale. Voy a la casa, voy a la casa, voy a la casa. Porque esa ya la tengo a la mitad. Y me suena al Discord, muy bien. Muy bien. Es que si no hay sonidos, no es un video de Zully. Porque no sé en cuánto, si hayan siquiera empezado a hackear la del laberinto. Entonces me... Y no me sale la E. ¡Y no me sale la bendita E! ¿Pero mía? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡No 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 puede ser! No sé si esa haya sido a mi computadora, pero... Creo que no me vio. ¡Ay, lo salvaron! ¡Perfecto, lo salvaron! Voy rápido a abrir la puerta. ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! Porque ahorita hacer la codicia nos va a costar mucho. Pero que tanto. ¿Vale la pena el riesgo? No lo sé. ¿Por qué lo puse en el laberinto? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Quién nos falta, Sarita? ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Ah, no! ¡Sarita está aquí! ¿Quién nos falta, mía? ¡No sé! No tengo ni idea. Pero yo voy contigo, yo voy contigo, yo voy contigo. ¿Estás seguro que la vas a llevar al laberinto? Me está poniendo la codicia muy cerca, ¿eh? Me está poniendo la codicia... A ver cómo está. ¡Já! ¡Run, run, no! ¡Y encima han pasado como cinco motos! ¡No, no, 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 no! ¿Se habrá levantado? No. Ya voy. Cuidado, ¿eh? Porque ahí va la bestia. ¡Uh! Lo salvaron súper rápido. Lo salvaron súper... ¡Hola! ¡Vamos a terminar rápido la codicia! No puede ser. Vale. Lo malo es que ahora vas a ver en dónde estábamos. Eso es lo malo. Pero yo confío y considero que sí lo podemos lograr. Mira, no... No vale que vayamos todas. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo voy para acá. Voy para acá a ver si... Si esta puerta está abierta, si no la voy a abrir. ¡Uy, sacan de guamasear a alguien allá al fondo! No puede ser. Vale, yo abro esto. ¡Ay, hay en guamaseada! No sé quién es. Ay, me dio comenzón como en el cuello. No sé quién es. Sarita. No, Sarita. No, Sarita. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Quién te salvó, eh? Porque yo creo que yo no llegaba. Yo creo que no llegaba. No, 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 no. ¡No! ¡Te me relajas! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Nos vimos! ¡Nos vimos, nos vimos! ¡Corre, Sarita, corre! ¡Corre, Sarita! ¡Corre, corre, 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 corre! Sarita, 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 Sarita. ¿Dónde están las otras? Vale, ¿enchima del granero? Cerca del granero. Bueno, no. Bueno, está a la mitad del mapa. ¡No, cómo se te ocurre! ¡Cómo se te ocurre, Ali! No puede ser. Se la bombasearon. Ay, lo que he tratado que no estoy editando los videos. Que hago como cosas raras con las manos. No doce, no doce. Depende de mía. ¿Dónde está mía? Vale. Está cerca. Está ahí, está cerca. Bueno, cerca. Puedo haber sido peor. Tú puedes, tú puedes, tú puedes salvarla. Yo sé que tú puedes. Uy, cuidadito, Guasalski. Ya te dio. Pero no te vayas a tu carota. ¿Pero por qué te va a tu carota? A ver. No puede ser. No puede ser. Muy bien. Bolo y bolo. No, yo creo que ya no le alcanza esta mía. Yo creo que ya no le alcanza. Porque aparte tiene que subir. Ya no vas a llegar. Ya mejor vete. Sí, es que no. Todavía tenías que subir un piso. Dios. Ay, Dios mío. Gracias a los que dijeron, ¿sabes? No puede ser. Pues sí, ¿lo logró? Lo lograron. Bueno, bueno. Lo logró esta mía. Porque a Leigh se la buamasearon. Pero bueno. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada. Los quiero mucho. Bye. Adiós. Adiós.